A un costado de una gasolinera murió una persona que fue atacada en repetidas ocasiones con un arma blanca. Todo sucedió a las 2 de la madrugada sobre la avenida Federalismo Norte al cruce con Periférico. La víctima se trata de un hombre de 35 años de edad aproximadamente quien falleció desangrado antes de que llegara la ayuda médica. Cuando elementos de la policía municipal se encontraban en su recorrido de vigilancia, fueron advertidos a la distancia sobre el hombre lesionado por los despachadores de la estación de combustible y de inmediato solicitaron una ambulancia. Debido a la cercanía con un puesto de socorro, paramédicos del municipio arribaron en minutos hasta el sitio. Sin embargo, debido a las múltiples lesiones que presentaba en diversas partes del cuerpo esta persona, como el tórax y el abdomen, falleció en minutos y declararon la muerte en el lugar. Con las características de los causantes, las autoridades se dieron a la búsqueda en los alrededores de los sospechosos, pero hasta el cierre de esta edición no se confirmó de ningún arresto. Sobre este homicidio ya hay en curso una carpeta de investigación y agentes de la Fiscalía del Estado ya se encuentran indagando en el caso. Reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes el 10 de la mañana. Guardia Nocturna Express.